El siguiente año va a ser nuestra primera zafra oficial, porque ya hemos vencido las pruebas este año, las finales. El gerente de la empresa azucarera de San Buenaventura, Ramiro Lizondo, informó que los cultivos de caña de azúcar aumentaron de 108 hectáreas en 2011 a 1.600 hectáreas para el 2016 y estas para el 2018 se duplicarán para incrementar los quintales de azúcar. El próximo año vamos a duplicar nuestras operaciones, este año hemos molido 93.000 toneladas de caña, el siguiente año vamos a moler 200.000 toneladas de caña, es más del doble. Las comunidades aledañas a San Buenaventura también incrementaron de forma gradual sus cultivos de caña, por ejemplo en el pasado 2013 empezaron con 35 hectáreas, para el 2014 subieron a 138 hectáreas, en el 2015 alcanzaron las 156 hectáreas. Este 2017 también se incrementó el cultivo de la caña. Actualmente tenemos cuatro comunidades grandes con más de 160 familias que están participando ya en la producción activa de caña de azúcar, es decir que el próximo año una buena parte de esas 200.000 toneladas de caña van a ser de las comunidades. En la actualidad el 80% de la plantación y siembra de caña se realiza de forma mecanizada y el 20% de manera semi-mecanizada en los periodos de la empresa estatal azucarera.